San Fernando es el segundo municipio de la provincia de Cádiz en cuanto a la subida del paro durante el pasado mes de octubre, tan solo precedido por Algeciras. En concreto, en la localidad isleña las listas del paro han aumentado en 582 personas, lo que supone un aumento del 4,36% con respecto al pasado mes de septiembre. La cifra total de parados en la provincia de Cádiz vuelve a situarse cerca de los 200.000. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de este espacio de noticias de San Fernando, aquí en Ocho, donde vamos a contarle lo más destacado de lo que ha sucedido hoy en la isla. Comenzamos con el repaso de las informaciones más relevantes de este martes en los titulares. Octubre deja en San Fernando un total de 582 parados más. Es el segundo municipio de la provincia en cuanto a la subida del paro después de Algeciras. El tranvía de la Bahía de Cádiz iniciará el 17 de noviembre su fase de pruebas entre San Fernando y Chiclana. La parada de la venta Vargas será donde se instalará la primera marquesina. Cruce de declaraciones entre Partido Popular y PSOE en relación a la partida presupuestaria destinada por la Junta de Andalucía para el Hospital de San Carlos, que asciende a 12 millones de euros. Apenas hemos guardado los bañadores y ya hemos tenido que sacar los abrigos. El descenso de temperaturas y las lluvias nos dicen que ahora sí ha llegado el otoño. San Fernando, con 582 parados más, es el segundo municipio de la provincia donde más ha subido el paro durante el pasado mes de octubre. La isla registra una cifra total de 13.942 personas desempleadas. En toda la provincia, octubre dejó una subida de 5.795 personas. Termina el verano y sube el paro. Es la tónica predominante en una provincia como Cádiz, en la que la estacionalidad sigue siendo una asignatura pendiente en la creación de empleo. Así, al menos, lo considera el sindicato Comisiones Obreras a tenor de las cifras arrojadas durante el pasado mes de octubre, donde el paro subió en la provincia gaditana en 5.795 personas. Con estos nuevos datos, el número total de desempleados vuelve a acercarse a la cifra de 200.000, en concreto, 19.708 personas, un 3,12% más que en el mes de septiembre. Algeciras lidera la subida del mes de octubre con 747 nuevos parados, seguida de San Fernando con un aumento de 582 personas y, en tercer lugar, Jerez con una subida de 525. La capital gaditana experimenta una subida de 420 personas con respecto al mes de septiembre. Por sectores, el que experimenta una mayor subida es, una vez más, el sector servicios, por lo que los sindicatos lamentan que el empleo en la provincia de Cádiz sigue dependiendo en gran medida de la época estival. Desde Comisiones Obreras piden a las Administraciones que reactiven las infraestructuras que actualmente se encuentran paradas para que generen riqueza y empleo. Los datos del paro del mes de octubre vuelven a reflejar la cara más desoladora de San Fernando. 582 desempleados más y una cifra de 13.942 parados que no deja de incrementar. El sector más castigado durante el pasado mes fue, una vez más, el sector servicios, que acumula ya casi 9.000 desempleados. Estas son algunas de las reacciones de los principales partidos políticos en San Fernando. Un dato trágico para San Fernando en relación con el desempleo es el municipio de la provincia que en datos absolutos se ha incrementado más el desempleo, 582. Volvemos a estar en ese límite de los 14.000 desempleados en nuestro municipio. Desde que gobierna el Partido Popular y el Partido Andalucista, el desempleo de unos 7.000 desempleados se ha incrementado el doble. Ya dos veces hemos estado al borde de los 14.000 desempleados. Obviamente esto es fruto de las nefastas políticas en relación con el empleo que lleva a cabo el señor Loaiza. San Fernando es el municipio de la provincia de Cádiz que en los tres sectores que generan empleo en cualquier ciudad está a la cola. El problema que tiene el desempleo en San Fernando, ya digo, que tiene su vertiente nacional y tiene su vertiente local. Y la vertiente local es porque en San Fernando no hay ninguna iniciativa que cree puestos de trabajo. Y las pocas iniciativas que hay son cercenadas por las administraciones competentes y por las limitaciones legislativas. Y nosotros proponíamos modificaciones legislativas que rechazaron esos otros partidos, equipo de gobierno e incluso la oposición. Aquí no es posible crear empleo porque los polígonos industriales están incomunicados, están infrautilizados, no están explotados. No se han creado ni se han diseñado con la idea de que sean fructíferos. Cuando nuestro alcalde sale en verano diciendo que gracias a él se produce un crecimiento, habrá que explicar ahora desde la alcaldía por qué se produce este desempleo si ellos saben hacerlo y tienen estabilidad en el gobierno para hacerlo. Creemos que el Partido Popular no tiene un modelo productivo, creemos que el Partido Popular no tiene un proyecto de ciudad y eso se refleja. Para Izquierda Unida es importante la inversión en Navantia. Nosotros no entendemos otra forma de que San Fernando crezca. Navantia es un potencial económico, es el motor de la ciudad, es el motor de la Bahía de Cádiz. Hoy en día está un poco ninguneado. Ver cómo el sector servicio dentro de estos 13.900, casi 14.000 desempleados, estos 14.000 parados en San Fernando, pues suma casi 9.000, pues es una muy mala noticia que el paro suba, se incremente. Eso demuestra también y de alguna manera está conectado con uno de los debates precisamente que se plantearon ayer cuando estuvimos abordando ese San Fernando de futuro desde el punto de vista del turismo y de la hostelería, es la estacionalidad. Se comprueba con estos datos que una vez pasado la época de julio, agosto, septiembre, de nuevo el paro se resiente, se salva vidas al que se agarra la economía gaditana. El tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz iniciará el próximo 17 de noviembre su primera fase de pruebas entre los municipios de San Fernando y Chiclana. Lo ha anunciado el delegado de gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien también ha adelantado que a finales de noviembre comenzará la instalación de marquesinas. La primera de ellas junto a la venta Vargas, en San Fernando. El próximo 17 de noviembre podremos ver el tranvía de la Bahía de Cádiz funcionando en fase de pruebas, concretamente en los 10 kilómetros que discurren entre el nudo de la Ardila en San Fernando, punto de conexión con el ferrocarril, y el acceso a Chiclana de la Frontera en la denominada Parada del Pinar de los Franceses. El delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas, ha detallado que los ensayos principales, tanto de aceleración como frenado, se desarrollarán en tramo interurbano paralelo a la autovía A48 que conecta a ambas poblaciones. Este tramo permite adquirir velocidades máximas de 100 kilómetros hora. A partir de la próxima primavera se abordará la segunda fase. Son lo que llamamos pruebas funcionales, ya con todos los elementos definitivos, de señalización, de seguridad, de automatización. Podemos decir que ya la entrada en funcionamiento, una prueba previa a la entrada en funcionamiento con todos los elementos técnicos de seguridad y automatismo que tiene el tranvía. Por su parte, el delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha valorado positivamente el esfuerzo realizado por el Gobierno autonómico para poder llevar a cabo esta importante infraestructura. Y hemos visto cómo esta obra, pese a todas sus dificultades, ha seguido siempre avanzando. Se ha hecho la organización del municipio de San Fernando, hemos avanzado mucho y al hablar de ellos de la obra en el ámbito de Chiclana, se ha instalado las catenarias y hemos seguido siempre con una inversión constante en este proyecto y por tanto decir que este proyecto, que para nosotros es un proyecto importante para Andalucía, el más importante que estamos haciendo en la provincia de Cádiz. A finales de noviembre comenzará la instalación de marquesinas. La primera de ellas se instalará en la parada de la Plaza de Venta de Vargas, en San Fernando. Por su parte, la candidata socialista a la Alcaldía isleña, Patricia Cabada, ha valorado muy positivamente los avances anunciados hoy. Unión Europea es un proyecto de una gran inversión, pero que va a repercutir muy positivamente no solamente en San Fernando, sino en la Bahía. Hoy conocíamos nuevos datos, esos datos de inicio de las pruebas dinámicas que van a comenzar en noviembre, posteriormente otras en el mes de abril. La verdad es que satisfacción por parte del Partido Socialista y, en este caso, como ciudadana. Ese proyecto que ha transformado San Fernando y que va a dar ese servicio de movilidad que sin duda nos va a beneficiar. Tras esta primera fase de compatibilidad e integración, vendrán las pruebas funcionales en el mes de abril con todos los elementos técnicos de señalización, seguridad, que se constituye en el paso previo e inmediato a su puesta en funcionamiento. Cabada ha destacado la disposición en todo momento de la Junta en la dinamización de los trabajos y el diálogo establecido con otras administraciones, tanto para consensuar criterios como para ver cumplidos los plazos de esta última fase de la obra. Ciudadanos por la Isla ha denunciado que populares y andalucistas se han desmarcado del proyecto del tren tranvía al rechazar en bloque una moción donde Izquierda Unida pedía el apoyo de todos los grupos municipales a este proyecto. Los representantes de esta formación han explicado que ellos siempre se han opuesto a este proyecto, aunque han resaltado que no desaprueban la implantación del medio de transporte público, sino su paso por la calle real. El grupo municipal de Ciudadanos por la Isla ha criticado el desmarque que según ellos populares y andalucistas se han marcado sobre el proyecto del tren tranvía al rechazar en bloque una moción de Izquierda Unida en la que pedían el apoyo de todos los grupos municipales a este proyecto. Esta huida en desbandada, según ha dicho el portavoz de Ciudadanos, Javier Cano, ya fue anticipada por la formación cuando formaba parte de Casco Histórico. Y digo sorpresivamente porque el proyecto del tren tranvía es un proyecto que lo promueve la Junta de Andalucía, pero su proyecto originario estaba diseñado por la Ronda del Estero. Fue precisamente el partido andalucista el autor principal que trajo el tranvía a la calle real y que ha provocado toda esta serie de consecuencias negativas que está provocando para la ciudad en un proyecto que tenía que haber durado un año y medio, es decir, tenía que haber terminado el año 2009 y estamos terminando 2014 y no tienen irisos de terminar. Todo esto ha besado con un montón de limitaciones, de caídas, de vallas, de obras, de lozas que se mueven. El portavoz ha sorprendido sobre todo del abandono del proyecto por parte del partido andalucista que fue, según ha dicho, el principal impulsor de que el tren pasara por el centro de la ciudad. Aunque también ha resaltado que el PP ha ostentado durante dos legislaturas el poder y no ha hecho nada por impedirlo. Para esta formación el tranvía lo único que ha traído a la ciudad son innumerables parches, infinidad de caídas, de calles cortadas, obras, vallas, trampas para los viandantes y en definitiva numerosas molestias, perturbaciones y limitaciones a la ciudad y a todos sus habitantes y visitantes. Aunque ya lo vaticinamos en el año 2010, ya en su día mandamos una nota de prensa, no como ciudadano porque no existía, sino como casco histórico, la asociación de vecinos y anticipábamos en esa nota de prensa que algún día todos los partidos dirían que la culpa del tranvía no es mía. Bueno, pues ya el partido andalucista y el Partido Popular que por omisión, si no por acción, sí por omisión, lleva dos legislaturas en el gobierno del evento de San Fernando y no solo no ha hecho nada por arreglar la ciudad, sino que ha dejado que terminen con ella de esa forma, bueno, pues ahora ya empiezan a bajarse del carro. El portavoz ha resaltado que en una época donde debe primar la austeridad económica, la Junta no puede gastarse una millonada en este tipo de proyectos porque es una inmoralidad. Para finalizar, Cano ha recordado que su formación nunca se opuso al tren tranvía como medio de transporte, sino a su trazado, ya que secciona en dos la ciudad. El municipio de San Fernando aportará una cantidad superior a los 400.000 metros cuadrados de espacio productivo a la Plataforma Logística del Sur de Europa, un proyecto que lleva dos años fraguándose gracias a la implicación del Ayuntamiento de Cádiz y el Consorcio de la Zona Franca y al que pertenece desde esta semana el consistorio isleño. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha calificado de oportunidad para el desarrollo económico del municipio su adhesión al proyecto de la Plataforma Logística del Sur de Europa. Y es que el término municipal de la isla aporta una cantidad cercana a los 415.000 metros cuadrados de espacios productivos que se ponen a disposición de esta iniciativa, cuyo objetivo es aprovechar las capacidades y su situación estratégica de la provincia de Cádiz para entrar de lleno en la industria logística mundial. 13.000 en el polígono de Puente de Hierro, a escasos metros de Navantia, 177.000 metros cuadrados en Fádricas 1, 159.000 metros cuadrados en Fádricas 2, 9.000 metros cuadrados como suelo industrial en Janer y otros 54.000 metros cuadrados para actividades económicas también aquí en Janer. La principal promotora de esta estrategia es la alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez, quien destacó los efectos positivos que conlleva la globalización de los mercados en los territorios que cuentan con infraestructuras portuarias y aeroportuarias, por lo que la provincia de Cádiz no puede permanecer inmóvil ante esta oportunidad para generar riqueza aprovechando sus puertos y situación geoestratégica. Lo que se trata es de que desde los ayuntamientos, como hemos conseguido en esta provincia en los dos últimos años, se diga al Estado, a la región y a los espacios logísticos como son los puertos y los aeropuertos y sus gestores, que no son nada en el mundo de la logística, sino están enclavados en unos municipios donde las autoridades locales y los empresarios locales apuestan decididamente por poner al servicio de la industria logística sus equipamientos, sus industrias, sus trabajadores, sus profesionales, en definitiva, la industria logística. Aunque desde el primer momento la isla ha apoyado la iniciativa de la Plataforma Logística del Sur de Europa, no fue hasta este lunes cuando formalmente el Ayuntamiento de San Fernando, previo acuerdo plenario adoptado en junio, rubricó su integración en este conglomerado socioeconómico al que pertenece también otros municipios gaditanos y al que está previsto que se sumen en próximas fechas importantes colectivos empresariales como la Cámara de Comercio o la Autoridad Portuaria. Pero lo importante es unirnos a algo nuevo, algo que además tiene que dar mucha economía y muchos puestos de trabajo y sobre todo que tiene que venir rodeado por más innovación, por más investigación y por más formación y eso también es bueno para la provincia de Cádiz. Con lo cual San Fernando, como bien se ha dicho aquí, aunque hemos estado desde el inicio de las conversaciones, oficialmente se une hoy a esa diputación, al Ayuntamiento de Cádiz de Jerez de Algecía, al puerto de Santa María de Chiclana. Las instituciones participantes ya han iniciado negociaciones internacionales con el fin de potenciar el triángulo que forman los puertos de Cádiz y Algeciras y el aeropuerto de Jerez, así como la trama de municipios y espacios económicos que incluye para atraer a los operadores logísticos de América y Europa para dar un vuelco radical a la situación de la provincia. La dotación de 12 millones de euros que la Junta de Andalucía hace en sus presupuestos para el Hospital de San Carlos vuelve a enfrentar a Partido Popular y PSOE. Para el alcalde de la ciudad, José Loaiza, esta inversión a priori se queda muy corta para los servicios que tiene que dar el hospital, mientras que el Partido Socialista Isleño le ha recordado al regidor que esta cantidad de 12 millones servirá para poner en funcionamiento este equipamiento y que si fuese necesario, la Consejería de Salud con fondos propios apoyaría con dotación al proyecto. El Hospital de San Carlos en San Fernando se está convirtiendo en arma arrojadiza entre el Partido Popular y el PSOE en la ciudad. La partida de 12 millones de euros que los presupuestos andaluces destinarán a esta instalación se antojan insuficientes para el alcalde José Loaiza. El regidor ha recordado que en los últimos años el coste en medio de estas instalaciones ha sido de 25 millones de euros, sin contar con los servicios que ahora albergará el centro. Entonces lo que queremos saber es qué se va a hacer en el hospital, qué carteras de servicios se va a poner, qué obras se van a llevar a cabo, solo sabemos que se va a hacer la urgencia porque no cumple los estándares, eso ya nos lo han dicho 10 veces, pero ya no nos han dicho nada más. Y quizás esos 12 millones sean buenos o sean cortos. De entrada, a priori, sin saber nada, pues es muy poco. Por su parte, la candidata socialista a la Alcaldía de San Fernando, Patricia Cabada, ha pedido al alcalde que deje de hacer, según ella, críticas absurdas, ya que estos 12 millones de euros servirán para poner en marcha el equipamiento. La portavoz ha explicado que si a lo largo del año el centro necesita maquinaria o algún tipo de adecuación, será la Consejería de Salud quien se hará cargo a través de su presupuesto propio. Al final todo esto surge de esa confrontación constante en lugar de la gestión. El hospital es una realidad, la transferencia se consolidó en tiempo y forma. En Andalucía, a pesar de las dificultades, se ha apostado por la sanidad pública. Y un hospital que iba a cerrar sus puertas y que evidentemente iba a generar desempleo en San Fernando, pues es todo lo contrario, es un nuevo motor económico. Cabada ha exigido a Loaiza que adopte las medidas necesarias para que San Fernando cuente con un nuevo escenario que generará actividad económica. Para ello ha recordado que en el pleno anterior de la ciudad, su formación pidió que el Ayuntamiento isleño adaptase los alrededores del centro, hiciera un plan de movilidad y empezara las negociaciones con el Ministerio de Defensa para conseguir unos terrenos que servirían de lugar de estacionamiento. Para finalizar, desde el equipo de gobierno creen que la Junta está utilizando el hospital como instrumento electoral y que con esta inversión le vuelve a dar la espalda a la localidad. El tiempo está indeciso y de eso saben mucho los isleños que este fin de semana aún aprovechaban para ir a la playa. Y hoy martes se han levantado con lluvias y han bajado notablemente las temperaturas. Y es que los vecinos de San Fernando aún guardan en el armario las bermudas que ahora se mezclan con los abrigos. El tiempo está loco. Esa es la frase más repetida en el día de hoy en San Fernando. Y es que si este fin de semana los isleños han podido disfrutar de la playa, hoy han tenido que echar mano del paraguas y del abrigo. Aunque las temperaturas agradables no desagradan a nadie, son muchos los ciudadanos que ya esperaban con ganas que el frío llegase a la ciudad. Sí, la verdad que ha estado haciendo últimamente mucha calor, mucho bochón por culpa del levante. Pero bueno, ahora empieza a refrescar ya y hay que sacar ya la sudadera, aunque sea en remanga para luego bajársela para abajo. Y este viento, estos vientos sur, el agua, que no nos duele porque el viento está muy fuerte. Estos días atrás hemos tenido muchísima la mantera. Esta madrugada dobió aquí bastante, hasta las 7 de la mañana. Y ahora pues tenemos aquí amenazando con agua, a ver qué es lo que pasa. Aunque algunos se lo toman a risa, hay otros ciudadanos más comprometidos con el medioambiente que temen que el cambio climático sea el culpable de que en noviembre todavía tengamos en el armario unas bermudas. Yo creo que tiene culpa el clima, como que nos estamos cargando el planeta. Entonces hemos pasado del verano, hemos pasado directamente al invierno. Todo esto es producido también por las fábricas que hay, encendidas, todo el tema este que hay. Porque no era normal que en noviembre estuviéramos en la playa. Hombre, claro que no es normal eso, ¿no? Yo te digo hoy en diciembre a mover y esto, Dios quiera que entre el invierno porque es lo que tiene que entrar el invierno ya. Yo no tengo freio, soy un rica de gente en el norte. Hay otros que más preocupados por el medioambiente lo están por su estilismo. Y es que muchas veces nunca se sabe cómo acertar y se puede cometer el error de mezclar un jersey de lana con unas chanclas. Si zapato de verano, si chaqueta, si tirante, no sabe qué meterte. Es verdad, ya hoy sí, hoy hemos tenido ya que coger una mejita de manga larga. Ya nos toca una mejita. Muchos de los ciudadanos que paseaban esta mañana por la calle Real comentaban que este tiempo, que no convence a unos ni a otros, es más propio de la primavera que de otoño. Aunque para los amantes del sol se acabó la alegría y es que a partir del jueves las nubes llegan cargadas. Y por fin le podremos dar la bienvenida al otoño. Pues ha llegado ahora el momento de hacer un repaso de las informaciones más destacadas de este martes. Se las mostramos en los titulares. Octubre deja en San Fernando un total de 582 parados más. Es el segundo municipio de la provincia en cuanto a la subida del paro después de Algeciras. El tranvía de la Bahía de Cádiz iniciará el 17 de noviembre su fase de pruebas entre San Fernando y Chiclama. La parada de la venta Vargas será donde se instalará la primera marquesina. Cruce de declaraciones entre Partido Popular y PSOE en relación a la partida presupuestaria destinada por la Junta de Andalucía para el Hospital de San Carlos, que asciende a 12 millones de euros. Apenas hemos guardado los bañadores y ya hemos tenido que sacar los abrigos. El descenso de temperaturas y las lluvias nos dicen que ahora sí ha llegado el otoño. Es todo. Hasta aquí este espacio dedicado a las noticias de San Fernando. Continúa la información en 8, ahora con las noticias de Andalucía. 8 8 8